No te duelen estos versos, la empatía ya se ha muerto Solo queda algún recuerdo de esas blandos en el suelo Abonizando, delirando, hablando cosas que no entiendo Es humano, un rosario, pero Dios ya se ha marchado No encontro la fuerza pa' salir de este camino En su vida que te inventas no tiene mucho sentido Si te pensas lo que he dicho significa que he dolido Necesito una respuesta que me explique la verdad Tengo los sentidos mil parásitos comiendo mis ideas De quien es la culpa que yo escriba, endemoniado mis quimeras No te duelen estos versos, la empatía ya se ha muerto Solo queda algún recuerdo de esa blandos en el suelo Abonizando, delirando, hablando cosas que no entiendo En su mano un rosario, pero Dios ya se ha marchado El don de la escritura por supuesto ya lo tengo Solo falta la memoria, vaya corta el sentimiento Si lo tomas como un juego sale solo no te miento Aunque eso no significa que deriva en lo correcto Que tu mente te ha nublado la conciencia Solo escupes en el micro los memeces de tu idea No te duelen estos versos, la empatía ya se ha muerto Solo queda algún recuerdo de esa blandos en el suelo Abonizando, delirando, hablando cosas que no entiendo En sus manos un rosario, pero Dios ya se ha marchado No encuentro la fuerza pa' salir de este camino Esa vida que te inventa no tiene mucho sentido Si te piensas lo que he dicho significa que ha dolido Necesito una respuesta que me explique la verdad Tengo los sentidos mil parásitos comiendo mis ideas Tengo los sentidos mil parásitos comiendo mis ideas No encuentro la fuerza pa' salir de este camino Esa vida que te inventa no tiene mucho sentido Si te piensas lo que he dicho significa que ha dolido Necesito una respuesta que me explique la verdad Tengo los sentidos mil parásitos comiendo mis ideas Tengo los sentidos mil parásitos comiendo mis ideas Tengo los sentidos mil parásitos comiendo mis ideas Es la culpa que yo quiero endemoneado en mi quimera